¿Cómo están caballeros? Aquí estamos de nuevo Este videito lo hago para disculparme con todas esas personas que Me apartaron sus piezas o me dijeron que les buscara ciertas piezas Desde hace varios meses Aquí las tengo, perdón, no me he ido con su dinero Ya me las habían pagado completamente sus piezas No me he ido con su dinero Simplemente tuve unos pequeños problemas Al haber dado mi Whatsapp en Youtube Había mucho trinquetero Que empezaron a vender piezas que yo no les quise vender Y las personas identificaron esas piezas que eran mías Y ya me estaban reclamando a mí Entonces hice un verdadero borlote Disculpo por eso Entonces tuve que cancelar mi número y mi Whatsapp Perdón por eso caballeros Pero aquí ya tengo sus piezas No crean que me clavé su lana Este es el video para disculparme Y decirles que ya tengo todas sus piezas a esas personas Ya ahorita en la mañana fui a entregar muchas piezas de plata Que ya me habían pedido Se los agradezco mucho por la confianza Caballeros Y aquí están Este es un lotecito De una persona que está iniciando Me pidió la mayoría de monedas de Oaxaca De 5, 10 y 20 centavos De Oaxaca Y algunas que ya tenía yo Que son para él También me pidieron Ya te conseguí Chavo También este 30 piezas De estas De 1900 a 1905 De estas monedas de 1 centavo En muy buenas condiciones En excelentes condiciones Te conseguí 30 Al otro caballero Le pude conseguir 50 piezas De cuarto de real De diferentes Este Perdón De diferentes fechas No pude conseguir la del 29 Ni la del 37 Esas si son algo escasas Caballeros O muy escasas Entonces caballero Le conseguí 30 Y al muchacho Que desde hace casi año y medio Desde que inició la pandemia Ya tengo tus demás piezas Que me pediste Aquí están caballero Me las pagaste por adelantado Así que simplemente Mándenme un inbox Caballeros Este hice un Facebook Porque mi anterior Facebook También me lo cancelaron Mi anterior Facebook Y mi Facebook Tiene este De pantalla Una moneda de 5 centavos De Puebla Y atrás En fondo de pantalla Tiene este La foto emblemática De Pancho Villa Y Emiliano Zapatas Sentado en En la silla presidencial Esa foto Todas la conocemos Todos la conocemos Ese es mi Facebook Búsquenme como Alex Ramírez Y ahí me encuentran Muy fácilmente Y ahí me mandan un inbox Y les mando sus piezas Así caballeros Discúlpenme Tuve que cancelar Mi Mi Whatsapp Este señor Me quiso comprar Dos monedas Y este No se las quise vender Pero él ya las andaba ofreciendo Y desgraciadamente Se metió en problemas Y me metió en problemas A mí Por desgracia Hay mucho trinquetero Que nada más anda viendo A ver Pensando Que no sabe uno Lo que tiene Y andan ofreciéndolas Este A muy altos costos Pero como no las vendo Y este caballero Ya hasta las había vendido Y no me había Dado ni siquiera el dinero Entonces caballeros Pido una disculpa Se los agradezco mucho Otras personas Que me están también pidiendo Por favor Que que otros lugares Que están iniciando A coleccionar Para no ir a este A los sapos Porque si Muchas gracias Por investigar Que los sapos Se han vuelto Un lugar de trinqueteros Por desgracia Por desgracia La gran mayoría Los que conozcan A unos caballeros Que si puedan vender O vendan bien Recomiéndenos Ya saben que aquí No hay ningún problema Normalmente recuerden esto Que estos tipos Asaltan a los nuevos Este A los principiantes Y a los nuevos coleccionistas El que ya sabe Nunca lo van a Este A estafar Pero esto Normalmente Esta estafa Es para Para los que inician Entonces tengan Mucho cuidado Caballeros Está entre Hay varios En el centro Hay mucha gente Que está vendiendo monedas Hay unos que si están caros Hay otros que dan Muy muy buen precio Como los tepalcates Los tienen entre 25 y 30 pesos Caballeros No hay necesidad De estar pagando 70 o 80 pesos Creo que se lo están vendiendo Entonces tengan Mucho cuidado O me dijo un caballero Que Es Las están vendiendo En 450 Arriba de los 300 Ah caray Pues no sabía yo eso Que negociazo Pero tengan mucho cuidado Caballeros No Tengan mucho cuidado También te venden Estas entre 40 pesos Creo Entonces En el centro En el mero centro Es entre la 12 Y la 14 Entre la 3 Ahí es donde está el museo Abajo Atrás del museo Hay varias personas Ahí vendiendo Venden ropa Y venden monedas Tiene muy buenos precios El señor De hecho estas monedas Te las deja en 5 pesos Si te llevas varias Si Si te llevas varias Obviamente estas no De águilas De águilas revolucionarias Porfiristas no De las normales Te las deja hasta en 5 pesos Si te llevas varias Y ahí está el caballero Y si no en la 18 Donde está el mercado Toda esa callecita Hacia arriba Hay muchísima gente Vendiendo sus Este Sus chacharitas Y tienen muchísima moneda De estas Ya nada más Es necesidad Que ustedes vayan a checar Y ahí está Repito caballeros Por desgracia Los sapos Se han vuelto Un lugar de trinqueteros De asaltaturistas Y engañabobos Por desgracia La gran mayoría Lo siento mucho Todo lo echan a perder Con esos precios Tan ridículos Pero Así son las cosas Entonces muchísimas gracias Caballeros Y recuerden Mándenme un inbox Jóvenes Este Ya tengo sus piezas No crean que me fui con su dinero Nos vemos hasta la próxima Y muchas gracias Mándenme un dans